El edificio bicentenario de UPCN que ha ubicado en la calle 13 junto a Olga Fernández y la directora provincial de la OPDES. Bueno, cuéntenos un poquitito, Verónica, de qué se trata este encuentro. Bueno, en primera instancia, buen día. Agradecer a la gente de UPCN de habernos prestado un lugar importante, porque somos gran cantidad de gente y en la torre donde trabajamos no tenemos lugar. Así que, bueno, muy agradecida. No, estamos haciendo un curso de capacitación. Tenemos muchos inspectores. En los últimos dos años han ingresado más del doble de inspectores, digamos, la flota de fiscalización. Y, bueno, hay muchos temas nuevos. La normativa en los últimos dos años ha migrado mucho, ha avanzado mucho en lo ambiental. Y, bueno, tenemos distintas etapas de la capacitación. Va a durar todo el día. La primera etapa es la parte de, digamos, de explosímetros y decibelímetros. Después vamos a tener una charla de todo el tema nuevo de residuos, bueno, que es un tema candente en la provincia, de cómo fiscalizar, de, digamos, de cómo movernos en la calle. Y a la última hora, bueno, vamos a tener una reunión general del departamento para reordenar y, bueno, poner en conocimiento toda esta normativa nueva. Interesante en este momento, bueno, hay dos chicas que están hablando específicamente de residuos. La gente después puede preguntar acerca de lo que se debate, así que es interesante también para evacuar todo tipo de dudas. Sí, sobre todo porque cuando uno está en la calle, digamos, las dudas ante la empresa, ante el transporte, ante los abogados, ante cualquier circunstancia que pueda aparecer en una fiscalización, es importante tener, más allá de la normativa en la mano, que puede ser lo escrito, es lo práctico, lo fáctico. Es decir, bueno, cómo reacciono, cómo imputo, cómo me desarrollo. Bueno, a partir de ahí creo que es una jornada importante. Va a haber una, en un mes vamos a volver a hacer una jornada porque, bueno, tenemos nuevas normativas que están por salir. Así que posiblemente vamos a volver a estar por acá. Muy bien. Bueno, Olga, en este momento también acompañando en el caso de hoy a la gente del OPDES, pero junto con la Comisa CEP y UPCN, siempre abriendo y cediendo un lugar para este tipo de... Sí, en este caso acompañando una capacitación de mi lugar de origen. Mi historia comienza ahora en OPDES, pero desde sus orígenes el control de las condiciones ambientales fue donde yo me desarrollé. Así que, con gran placer, pudiendo ofrecer este lugar para la capacitación puntual que se va a hacer en este momento. Y, bueno, reafirmando que nuestro gremio le da muchísima importancia a todo lo que es capacitación, lo que es el desarrollo del ser humano en forma integral. Así que, bien, contenta de que los compañeros y las compañeras estén disfrutando el edificio porque muchos no lo conocían. Por ahí están tomando conciencia de todo lo que tenemos para ofrecer y al margen de este auditorio que es cómodo como para que la capacitación la puedan desarrollar en un ambiente adecuado. Muy bien. Bueno, sabemos que ahora les corresponde también exponer a ustedes, así que las dejamos y nos volvemos a encontrar, por supuesto, en el próximo encuentro en un mes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.